Esta vida que te estás llevando me tiene muy triste Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo Barrandero 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 La vida que te estás llevando me tiene muy triste Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo Barrandero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, encantada realmente de tenerlos acá en el estudio de Radio Televisión. Melivia, bueno, en este caso me puso realmente a sufrir un poco el nombre. ¿De dónde sacaste el nombre Melivia? Lo que pasa es que, bueno, lo sacamos para que ciertas presentadoras puedan temblar. Ay, por Dios, dígame la verdad, dígame la verdad. Melivia, algo interesante, ¿ah? Bueno, realmente fue porque nosotros ya veníamos de varias bandas. Ya. Que se han desintegrado y una banda se llamaba Aries, David y una banda se llamaba Prometeo. Ok. Bueno, y junto también a nuestros músicos que... Romero Prometeo es duleteo. Ok, chicos, un gusto. Bueno. A nuestros músicos que también nos están acompañando. Y nosotros somos, de alguna manera, sobrevivientes a los proyectos que no se pudieron dar. Muy bien. Entonces Melivia es una diosa griega sobreviviente. Ahí está. Ahí está. Yo sí dije algo de filosofía que tienen que tener estos chicos, ¿ah? Que tienen un excelente voz y, por supuesto, un dominio escénico maravilloso. Pensamos que la guitarra por ahí iba a caer. Pero bueno... Yo, yo te iba bailando. Yo quería... Por eso ustedes dicen, no falta la respiración, ¿cómo no bailar con el talento de nuestros ecuatorianos? ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 23. ¿Qué chicos? David, 26. Por acá, 20. Y... 23. No me mientas. 18 veces. 18, no me mientas, ¿ah? Mayores de edad, deben trabajar. Perfecto. No, les pregunto la edad, ¿por qué? Porque se ha visto un nuevo boom con todos los adolescentes y todos los chicos muy jóvenes, pues, ¿no? Que realmente tienen ese talento, esas ganas de exportar también música. Y eso me imagino que ustedes también pues tienen en su objetivo. Claro, por supuesto que sí. De mi parte, bueno, yo estudio producción musical. Ya me estoy graduando como productor y aparte en el conservatorio en guitarra clásica. Por nuestro lado, bueno, David también ha estudiado música. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver ahora que... Y también es productor y por acá también... Para ver todo un poco. Pero ya ahora si tienes el micrófono, los chicos, por favor, habilitados, para que no estés por acá, por acá. Ahora sí, ¿se presenta cómo en la escuela? Mi nombre es David, soy el baterista del grupo. Ya. Estudio en la estatal. Aparte que estudié música. Y soy soltero, dice. Vamos. Le pega en casa, le pega en casa. Sí, casando. Yo soy Kevin Klein, tengo 21 años y estudio producción musical en la UBES. Muy bien. Sin comerciales, por favor, sin comerciales. Por favor, el micrófono. Ahora sí. Yo soy Fausto, mucho gusto. El más serio del grupo. Dile, tú no te llamas Fausto, dile. Dime la verdad. No, sí, yo me llamo Fausto. No, él tiene que querer no mentir. Tú no te llamas Fausto, tú no te llamas Fausto. Sí, sí, sí. Sí, tiene que querer relajoso, tiene que querer no mentir. Bueno, y tengo 23 años. ¿Y qué tocas? El teclado, por supuesto. El teclado, durísimo. El teclado, durísimo. A ver, ¿no tienes algo? No. Más adelante, más adelante. Más adelante con la canción, ahí les mostramos. Perfecto. El todo el talento. Muy bien, chicas. Tienen hacen covers, por lo que estamos escuchando o no, pero también tienen canciones propias que más adelante nos van a interpretar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Sí, la canción de Ineita se llama La Música Suena, que también está en Electro Pop, así para bailar un poquito. Y es más, tenemos... Bueno, ¿y letra y música de quién? Bueno, la letra y la música fue compuesta por mí y, bueno, la producción y arreglos, por supuesto, del grupo. Ok. Y, por otro lado, también tenemos el Remix, que también está sonando varias radios. Ok. Fue producido y mezclado en Guatemala y también ahí está para bailarlo, un fin de semana, un viernes. Muy bien, chicas, que me gusta a ustedes y puedo notar desde otras cámaras que tienen esa pasión por la música y esas ganas de salir adelante, pues, y triunfar. Muchas gracias. Muchas gracias. Una, chicas, éxito, bendiciones, que ve súper bien. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Quieres mi adoración, porque tú eres mi sueño, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daré la vuelta al mundo entero. Eres la razón de mis cuentos. No hay gracias al cielo por poder quererte, como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante. Entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Por tus ojos me muero. La música suena, te veo de cerca, bailando estás. No hay gracias. No hay gracias.